En este vídeo, ¿cómo instalar tu Chromecast en la televisión? Trae un cable de alimentación y adaptador de corriente. Vamos a conectarlo en una entrada HDMI y una toma de alimentación libre. La recomendación del fabricante es que la alimentación la tome desde el transformador que trae, pero personalmente puedo decir que funciona perfectamente con el USB del televisor, asegurándonos de que el amperaje sea mayor de 1 amperio. Debes disponer de una conexión Wi-Fi con buenas señales en la zona donde va a quedar instalado, ya que si no es buena la cobertura tendrás problemas de funcionamiento o la calidad de la imagen se verá resentida. Hay que poner en la televisión la fuente correspondiente al conector trasero en el que hayamos enchufado el Chromecast y tener el teléfono conectado a la misma red Wi-Fi y el Bluetooth encendido. Descargamos la aplicación Google Home. Pulsamos a aceptar, le damos permisos de localización, pulsamos permitir, se pondrá a buscar dispositivos y una vez que lo detecta le damos a continuar. Esperamos a que se conecte. Comprueba que el código que aparece también sale en la televisión y le vamos a cambiar el nombre a nuestro dispositivo. Nos pregunta si deseamos activar el modo invitado, lo que hace es dejar accesible el Chromecast a todos los que estén conectados al Wi-Fi. Ahora seleccionamos nuestra red Wi-Fi y metemos la contraseña. Iniciamos sesión con nuestra cuenta de Google para personalizar funciones y listo, ya lo tendrías configurado. Se le puede enviar contenido desde Android, iOS, PC y más. Y cada vez más servicios y aplicaciones están siendo compatibles. Una manera muy buena de hacer Smart TV tu televisión. Si te ha gustado el vídeo, pulsale y suscríbete. Nos vemos la semana que viene.